2 de octubre Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Éxodo capítulo 3 versículo 8 Jesús descendió para liberarnos y elevarnos. El versículo de hoy nos ilustra lo que Dios le declaró a Moisés en el árbol ardiente. Aquellas palabras eran una promesa de liberación para el pueblo de Israel que era esclavo de Egipto, pero ese mismo pueblo representaría lo que sería la obra de Cristo. Está claro que Jesús descendió para liberarnos y elevarnos. Descendió de los cielos dejando la encantadora belleza de aquel lugar celestial. Dejó la compañía de innumerables ángeles, la paz infinita y el gozo sublime de aquel bendito lugar. Renunció a tan armoniosa y maravillosa gloria, a su íntima relación con el Padre, para bajar entre nosotros y encargarse de las monstruosidades de nuestros pecados. Descendió a las profundidades del sufrimiento y el mal para permitir a nosotros, miserables pecadores, a salir de ello. Descendió para elevarnos y poder sentarnos en aquellos lugares celestiales con Él. ¡Qué Salvador maravilloso! ¡Qué incomparable gracia ha surgido para nosotros! ¡Que nuestra alma sea secuestrada por su obra! ¡Que nuestro corazón permanezca unido a Él y lo amemos hasta la eternidad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!